Siempre que pierden... Ahí está, allá están Miren, qué belleza Qué belleza Allá están Miren, qué belleza y y y Somos pescadores, medio rústicos, miren lo que es esta brótola, que hermosa brótola, si a rato uno pescaba, bueno el otro día saqué de la costa una, pero miren, miren que linda brotolita, la brotolita es mi debilidad, es linda, las lonjas salen, muy linda, realmente, espectacular, bueno, ya está, uy que fuerza que tiene, impresionante. A ver que viene acá. Miren lo que es este, lo que son estas pescadillas, miren, XL, super pescadillas. Super pescadillas. Pesca infernal. 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 Después estoy pegando al pescarrey de pulso. Debajo. El pescarrey es lindo, está saliendo. Aguanté una cabecita de anchoa abajo, anchoita, anchoita no, anchoa no porque la anchoa es otra especie, que se denomina anchoa. Unos pescadillas tan lindos, eh. Estos son escardones. Pejerrey de mar no es tan grande como el de laguna o río. Ahí venía. Ahí venía. Como que con las tiritas el pescarrey no está picando tanto, eh. Apenas lo tocan. Miren lo que es el mare. Qué jornada. Bellísimo. ¿Está el delfín por ahí? Acá, acá, acá. Ahí me marca el delfincito franciscana. Estaba cerca de donde está Marcela, a ver si sale a respirar. No quiero cazar con la cámara. Hay movimientos por todos lados, de peces, de todo, eh. Ahí miren. Ah, enganche. A ver si sale. Ya pasó muy rápido. Brotolita. Vamos. Te la sacó el enganche. Ah, ya está. Mirá, ahí salió. Atrás. Sí. Mirá qué belleza. A ver si lo podemos ver. Siempre que... Ahí está, ahí está, allá. Allá. Allá están. Miren, qué belleza. Qué belleza. Allá están. Miren, miren, miren. Hay varias, eh. Hay varias, eh. Hay varias. Justo me toma la poste ahí de la... Así salen de nuevo. Vi unas cuantas ahí, miren, miren. Están ahí, ahí. Hay unas cuantas, eh. Ahí va. Miren la cantidad que hay. Qué belleza. Qué privilegio poder observar esto. Miren. Uy, la cantidad que hay. Una manada. Qué belleza. Sí. 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 Y aquí hay. Sí. Otra brótola No, grande esa Mirá, ya sacó tres brótolas Mirá que linda Vamos que viene Mirá si picó algo Si algo picó me lo llevo Ahí está, allá Allá están Mirá, qué belleza Qué belleza, allá están Mirá, hay varias Justo me toma la El post ahí de la De la AgroPro A ver si salen de nuevo Había unas cuantas Ahí, miren, miren, están ahí Hay unas cuantas Ahí va, ahí lo tiene Miren la cantidad que hay Qué belleza Qué privilegio poder observar esto Miren Uy, la cantidad que hay Una manada Qué belleza La cantidad que hay Otra brótola Uy, otra brótola No, grande esa Mirá, ya sacó tres brótolas Mirá qué linda Vamos que viene Ahí viene una manga Una mangueira Una mangueira Una mangueira Con ese velo tragó todo el pejerrey Porque es más o menos grandecito Oh, lo mandó todo El filé de pejerrey Yo le decía a Marcelo Que si es un pejerrey más o menos lindo Se lo traga Porque ahí medio chiquito también Oh, tragó todo Uy, increíble Hasta dónde se lo tragó ¿Lo digirió? No Impresionante Gritanga Miren Lo tragó todo Miren lo que es Acá tengo algo No No Madre Madre Miren lo que faltaba Un bagrecito Tengo piquito también Bagrecito Ah, pero no tan chiquito No tan chiquito El pique que tengo ahí Lleva recién Sí Espero que no tengas muy pasión de bagres Este grano Al agua La punta de la caña La punta de la caña Dejarla ahí Que pique sola A ver si se ve Toquecito Toquecito Vamos, vamos Vamos con el toquecito A ver A ver No Sí Torbinita Iría Torbinita Amigos Como pelean El aliento que tienen A Mejillón Vamos 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 Abrí la boquita Que se sacó el anzuelito Una membrana ¿Viste? Una linda pelea Ahí el amigo Que se corvina Ahí el foco Ahí que viene Que viene Que viene Se está acostando Parece No llego a distinguir Acá por el monitor Que Es una linda corvina Ahí está Viene Ahí le tengo Espectacular Linda pelea Le brindó Hermoso Disfrute Ok ño Agrón Un 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 Dos Un 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!